El sabor de boca malo, porque los empates me saben mal de que entregamos ahí el resultado en la parte final. El resultado no es malo por los goles que tenemos, que habíamos hecho. Al final un empate la decisión es en casa, cerrar la serie de local. Entonces, desde el punto de vista estadístico no es malo. Sí me voy molesto porque, bueno, habíamos sacado ventaja siempre de un gol. No lo pudimos sostener. No hemos hecho las cosas como debíamos defensivamente y nos cuesta que nos empaten el partido. Saber que la serie en casa va a ser sumamente compleja, difícil, y tenemos que asumirla como tal para pasar. Sí admiro y festejo el esfuerzo de los futbolistas y hoy asumieron la responsabilidad. Elegimos los que físicamente mejor están. Sobre la hora, Diogo no pudo jugar por molestias musculares que no pudo superar. Nos faltó intensidad para sostenerlo. Nosotros somos un equipo intenso y nos faltó esa intensidad quizás al final. Cuando uno está en un equipo grande, sabe a qué se afronta y sabe con qué tiene que hacer para sacarlo adelante. Por eso los jugadores, hace mucho tiempo que venimos en esto, saben la presión que hay, la han soportado. Hemos salido de momentos muy complicados. Y ahora, bueno, estamos buscando nuestra mejor versión en este torneo internacional, que el cierre en casa va a ser el miércoles y tenemos que estar a la altura.